No metas más la mano, vaya vicio que tiene meter la mano en el luchero. Pasan los años y a tu vera, los que te quieren, quieras o no quieras, y nos miramos, nos miramos, y nos queremos, y nos queremos, y nos queremos, nos queremos. Que se te va la vida, las pequeñas cosas y las tonterías, que se te acaba el tiempo haciendo las cosas que tú no querías, se te va la vida y tú no te das cuenta, y poquito a poco te vas muriendo de pena. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar, lo primero la familia, la salud y la libertad, como canta los italianos, no me lo puedes mirar. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar, lo primero la familia, la salud y la libertad, como canta los italianos, no me lo puedes mirar. Hoy te vengo a contar, el flamenco es nuestra cultura mundial, y los que dicen que no es verdad, los primeros en la cola pa' bailar, y esa es la verdad. Que se te va la vida, las pequeñas cosas y las tonterías, que se te acaba el tiempo haciendo las cosas que tú no querías, se te va la vida y tú no te das cuenta, y poquito a poco te vas muriendo de pena. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar, lo primero la familia, la salud y la libertad, como canta los italianos, no me lo puedes mirar. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar, lo primero la familia, la salud y la libertad, como canta el señor Ramón, no me lo puedes mirar. Oh, ayúmai, 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 a mi familia cuanto la quiero, oh, ayúmai, ayúmai, soy lo primero, oh, ayúmai, 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 por lo que ya no está, por lo que ya se fue, oh, ayúmai, ayúmai, brinda para ello. Oh, ayúmai, ayúmai, a mi familia cuanto la quiero, oh, ayúmai, ayúmai, son lo primero, oh, ayúmai, 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 oh, ayúmai, ayúmai. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar, lo primero la familia, la salud y la libertad, como canta los italianos, no me lo puedes mirar. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar, lo primero la familia, la salud y la libertad, como canta el señor Ramón, no me lo puedes mirar. Hola, 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 hola.